¿Qué tal a todos? Soy Blas1227 Como les había dicho, cada que tenga un poco de tiempo libre voy a tratar de subir un nuevo video Bueno, entonces eso es lo que estamos haciendo hoy Estoy hablando un poco despacio, son 3.40 de la mañana, no tenía sueño la verdad Entonces decidí subir un video que, bueno, varias personas ya han tenido esta duda Problema más bien, por así decirlo Entonces lo vamos a solucionar el día de hoy ¿Está bien? El problema es con Camtasia Studio 7 Vamos a ver cómo solucionar todo esto ¿Está bien? El problema con esto es que, bueno, estas personas, varias personas me han dicho que descargan el Camtasia Studio 7 Y no les graba lo que son, por ejemplo, su imagen de inicio de sesión O su... ¿Cómo se llama? Sus gadgets, tampoco los graba En fin, varias cosas, ¿no? No, el Rocket Talk, el Object Talk, no los graba ¿Está bien? Entonces hoy les voy a decir cómo se soluciona este problema Es muy rápido, va a ser un video bastante rápido, pero espero y les sea de ayuda ¿Está bien? Aquí como podemos ver, a mí me graba perfectamente los gadgets, no hay ningún problema Lo que pasa es que luego yo no los pongo, pero bueno, ahí están Si ustedes tuvieran el problema a la hora de que yo hago esto Aquí no va a salir el gadget, ¿ok? No va a salir, aunque ustedes lo pongan, no se va a grabar Va a salir como parte del papel tapiz este pedacito ¿Está bien? Pero ahorita les voy a decir cómo solucionar Esto es una solución muy rápida Lo primero que vamos a hacer, vámonos rápido para que dure menos de 4 minutos este video Nos vamos a ir aquí y abrimos nuestro Camtasia Studio Y al momento que lo hayamos abierto, ven que nos sale lo de... Ahorita yo no lo puedo abrir porque entra como que en conflicto con los dos que tengo Pero más o menos les voy a decir cómo Lo abrimos y al momento de que lo abrimos le vamos a poner Record Screen ¿Ok? Que ya nos va a salir este ¿Está bien? Este es el de Camtasia Studio El que nos pone el 7 Es el normal Nada más que si yo lo... Ahorita lo abro No sale de otra forma Ahorita yo estoy grabando con el 6 ¿Está bien? Pero les voy a decir cómo es esto Este es del 7, o sea, esto es lo que ustedes van a hacer No es del 6 Este es el 7, esta es la solución del problema ¿Está bien? Lo primero que vamos a hacer nada más nos vamos a ir aquí en donde dice Capture Effects Tools Ahí le damos clic en Tools Options Y nos vamos a ir aquí en donde dice Program Aquí ustedes van a tener desmarcada esta opción Lo único que vamos a hacer es la vamos a marcar Le vamos a dar OK Bueno, aquí como pueden ver Entra como que en un conflicto esta madre Le vamos a poner OK Cerramos nuestro Camtasia y lo volvemos a abrir Y al momento de que ustedes empiecen a grabar Ya van a ver cómo les graba sus gadgets Sin ningún problema Se los graba No tienen mayor problema Ahorita lo estoy grabando con el 6 Posteriormente, mañana en un nuevo video que suba o pasado Verán cómo recuerdo esto de los gadgets Ya grabando con el Canteche Studio 7 Y aquí pueden ver que aparece la imagen y todo Bueno, eso aparece obviamente Porque estoy grabando con el 6 Este era el problema del 7 Simplemente hagan eso y ya no van a tener mayores problemas OK Síganse suscribiendo a mi canal Síganse suscribiendo en mi canal Síganme en Twitter Entren a mi página web Y ahora sí, mañana la actualizo Un saludo a... ¿Quién me estaba llamando? Déjenme ver No me acuerdo Pero bueno, un saludo a TheTorres1321 Un saludo a Compi39 Un saludo a PCnovatos123 Un saludo a 98Wolf Como no juego mucho fiesta Creo que soy nivel 20 Nivel 20 o 22 en fiesta No me acuerdo la verdad Pero soy nivel 20 Bueno, es que me preguntan 98Wolf era eso Está bien, saludos Una pregunta a las claves del TuneUp Pasado mañana voy a subir O mañana voy a subir un Keygen para el TuneUp Cada que les caduque la clave Nada más generan una nueva y la ponen Y ya no va a haber problema con eso Está bien, yo soy Blas1227 Espero y les haya gustado el video Y les sea de utilidad esta solución Para que puedan grabar sus gadgets Con Canteche Studio Su Object Talk Su Rocket Talk Y sus imágenes Está bien Yo soy Blas1227 Cambio y fuera Yo amo a la De la lección calma Gracias por ver el video.